organizando una colecta, un evento muy importante, muy lindo para las próximas jornadas. Mario, ¿cómo está? Buenos días, Jorge Pereira y Omar Andrada los saludan. Buenos días, como nada chicos, gracias por la comunicación. Bueno, Mario, ¿cómo están trabajando arduamente con este tema? En un año que ha sido muy difícil, estos dos años últimos por la pandemia, y que ha necesitado mucho de este tipo de acciones solidarias, que han tenido mucho trabajo ustedes desde Cáritas, ¿no? Han sido dos años, un trabajo bastante arduo, porque obviamente con el cierre completo del año pasado y el comienzo de la presencialidad de este año, también fueron reiniciándose las actividades presenciales en cada uno de los lugares. Durante todo el año 2020 y durante el 2021, en las épocas de mayor cierre, donde no se podía circular, Cáritas estuvo presente con los merenderos, llevándoles la comida, los alimentos o las feriendas directamente hasta el domicilio de las personas que estaban asistiéndose, para que no tuvieran que pasar y no podíamos compartir el lugar en espacio físico. Durante todo ese tiempo, los voluntarios de Cáritas estuvieron trabajando y tanto ese tipo de acciones hasta las personas que lo estaban necesitando. Empezamos con la misma metodología y con el corredor del tiempo, bueno, se fueron ampliando los protocolos donde nos habilitaban a tener mayor presencialidad en los lugares y fue así, bueno, que hemos llegado ya al 100% del trabajo. Y como coronario de todo este año, vamos a realizar el próximo viernes, en el cruce de las peatonales de Rivadavia y Tucumán, lo que nosotros llamamos la Expo Cáritas. Lo que nosotros hacemos es mostrar a la sociedad en lo que se ha trabajado durante este año, a medias, ¿no? Casi en la finalización del año, de lo que se ha trabajado en los talleres donde la gente de Cáritas ha trabajado realizando panadería, pastelería, trabajo en telas, trabajando en la cuestión de los viveros, bueno, estas cuestiones que han ido avanzándose también durante el tiempo y que con el corredor ya del año, en esta finalización prácticamente, nosotros queremos salir a la sociedad y mostrarles lo que se ha hecho desde nuestra institución. Mario, este festival, esta feria solidaria, me dijiste que es en la esquina de las peatonales. ¿Cuándo y de qué hora hasta qué hora va a permanecer? Estamos habilitados desde el día viernes, desde las 8.30 de la mañana hasta las 12.30. Organizar una serie de stands donde cada una de las caritas pastoquiales van a hacer una exposición de sus trabajos, van a desplegar su forma de trabajar, donde también van a comentar con la gente, charlar, explicarles cómo es la forma de incorporarse, la forma de colaborar, cómo es la metodología de trabajo, porque nos encontramos en esta situación de que hay muchos que tienen la necesidad de ayudar y hay muchos que tienen la necesidad de recibir una ayuda. Entonces, bueno, este va a ser un ida y vuelta de la institución justamente con toda la sociedad. Cuando vos dices, Mario, la gente puede colaborar, ¿en qué consiste esta colaboración? ¿Puede llegar hasta el lugar? ¿Puede llegar hasta el lugar y colaborar en el mismo lugar? Sí, mira, te cuento que nosotros estamos habilitados a exponer, no a vender. Las personas podrán contactarse con la red nuestra de caritas para realizar a lo mejor la venta de los productos que lleven. Pero bueno, esto respetamos las condiciones que nos pone la Municipalidad de la Capital para la exposición. Somos respetuosos y vamos a cumplir con lo que nos establece las ordenanzas municipales. La gente puede acercarse, solicitar información y también nosotros vamos a dar a conocer las páginas nuestras, tocaritasanjuan.org, donde la gente puede entrar y realizar las donaciones. Está todo muy programado, está todo muy bien establecido, de manera muy clara para que pueda acceder, para realizar donaciones con tarjeta de crédito, con tarjetas de débito, hacer depósitos bancarios o alguna donación en efectivo, en dinero, por alguna de las instituciones más cercanas que tienen. Recordemos que estamos presentes en las 47 parroquias de la provincia. Siempre que entreguen dinero para la institución cáritas, se les va a entregar recibo, dando cumplimiento a lo que nosotros nos hemos marcado, de tener cuentas claras y mostrarles siempre a la sociedad para que la gente sepa dónde va el dinero que está dando este tipo de instituciones como es. Bien, Mario. Dijo 47 parroquias son las que hay en la provincia. Es decir, que va a haber una gran cantidad de gente exponiendo allí, ¿no? Porque obviamente van a estar cada una de ellas mostrando lo que han hecho, lo que hacen, ¿no? Sí, estamos en tratativas por ahí con las que están un poco más alijadas, que son en la zona de frontera, Iglesia, Tacha, Alcaringasta, que por ahí van a tener un problema con la cuestión del transporte, sobre todo el tema de los horarios para llegar a tiempo. Ojalá puedan estar los presentes y también vean el trabajo que ellas están haciendo. También en el lugar vamos a la proyección a través de pantallas del trabajo que están haciendo en aquellos lugares. Incorporado 11 SEC, que son los Centros de Encuentro y Cuidados Comunitarios, donde la gente más allá de recibir el alimento, a través de un almuerzo, de una merienda, recibe capacitaciones, recibe una suerte de vinculación con otros actores de la sociedad en la que están insertos, llámese clubes sociales, clubes deportivos, centros de jubilados, donde nos interesa en la que vivimos, ¿no? Y que todo este trabajo, esta cuestión de necesidad, sabemos que no es un problema que lo puede solucionar una sola persona o una sola institución, sino que es la sumatoria de todos los que están trabajando en ese lugar. Entonces, bueno, hay una serie de proyectos, más otros proyectos nuevos que tenemos que tienen que ver con microcréditos, microemprendimientos, que los vamos a seguir alimentando en lo que resta del año y comenzando el año 2022. Mario, ya ha transcurrido la pandemia, si bien es cierto que todavía no ha culminado, pero bueno, hay un poco más de flexibilización, ya prácticamente está casi el 100% de las actividades, pero ¿qué han detectado en este lapso de tiempo, o en este último tiempo desde Cáritas? ¿Es mucha la necesidad de la gente, ha amainado un poco, o ya no es tanto como lo ha sido durante los meses más que luego de la pandemia? ¿Qué detectan ustedes? Mirá, nosotros hacemos varias lecturas de este tiempo. El año pasado nos planteamos, nos pusimos en un punto en el que realmente nos sentíamos como muy complicados, como muy en medio atados de pie y mano, porque los depósitos nuestros por momentos se llegaban a... y quedábamos sin... para abastecer a las caritas pasos sociales, que en definitiva son los que llevan el pop en el terreno. Cuando nos ocurría esto de ver... para compartir con el que más lo necesita, en el telefónico siempre había alguien que hacía un aporte dinerario que nos ayudaba... recordemos que Cáritas vivía desde las donaciones de las personas, ¿no? Sí. Nosotros vivimos a través de eso. Pero apareció una llamada telefónica, y era de vuelta en la asistencia de las personas. Entonces, fue a nivel ponente. Recordemos que la gente no podía salir. Había todo tipo de pedido, desde el alimento, la ropa, desde las personas que no podían salir a hacer un mandado para comprarse su propio remedio, que no podían ir al almacén porque no lo podían... no lo tenían permitido. Bueno, todo ese tipo de actividades, Cáritas lo ha desarrollado durante el año 2020 y lo que va del 2021. Con el comienzo y la apertura ya más progresiva, también esas necesidades fueron bajando y disminuyendo. Pero lo que nos hicimos ahora es para esto, ¿no? Que primero es el agradecimiento a los donantes que están siempre dispuestos a colaborar, que siempre han estado presentes, ¿no? También tengo que hacer un agradecimiento al Estado Provincial, que siempre nos ha dado una mano. Entonces, me parece que a partir de ahora comenzamos con otra parte, que es la que nosotros queremos realmente, que es tratar de capacitar a las personas a través de trabajo, de emprendedurismo, para que las personas puedan poder generar sus propios recursos y que no vivan solamente de lo que uno puede dar a través de una asistencia inmediata, que es a través de la ropa o de los alimentos. Bueno, está muy bien, Mario. Bueno, esto sirve esta expo, entonces, por un lado, supongo, para capacitar, para hacer que se tome conciencia de lo importante que es el solidario, y además de mostrar y visibilizar que se conozca, ¿no? Cuál es la labor y, bueno, y darle transparencia a todo esto, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Lo que nosotros queremos es asociar, asociar cómo es Cáritas, cómo es esta institución, con todo el abanico de actividades que tenemos, trabajando con las pastorales con las que trabajamos, que realmente nos ha de sentir la realidad del día a día de lo que ocurre, con la pastoral carcelaria, con la pastoral de las adicciones, con la pastoral trans, con situaciones que personas muy complejizadas en sus vidas, y Cáritas está en esos lugares, a través de la presencia con los voluntarios, a través de los sacerdotes que nos acompañan, que trabaja en familia, creando comunidades. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Mario, por el contacto. Bueno, estamos todos invitados justamente para esta feria solidaria que va a hacer en los próximos días. Así que, bueno, muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes y, bueno, a su disposición. Bueno, gracias, Mario. Seguramente vamos a estar también allí con la cobertura para mostrar todo esto a nuestros televidentes. Ahí está, Mario Noroña. Muchas gracias, Mario, con esta época que se va a hacer desde el viernes en la peatonal, ¿no? Eso es algo.